No oyes el tic-tac El tic-tac Hola, eres Luis, supongo Ya verás Las cosas son diferentes por aquí Esta casa es muy, muy antigua Hay un reloj en la pared No sabemos lo que hace, solo que es algo horrible ¿Qué? ¿Le has contado todo a Luis? Bueno, no todo Echa un vistazo Aquí estás a salvo ¿A salvo dices? Si tiene el estómago lleno No hay un reloj en la pared